Ese cosmo Cómo abarte en tu cara y es perfecto No ventes de tu sitio ya Vimos mis sueños, nos lanzaron Empezaron con la puta en reverencia Para que los malos Ya se atraven en el jefe Hemos podido a trozos Siempre duro sobre el poco En el hipotoxi señor Ya reposa Imaginamos Vamos por todas las cosas Esa única lo vale Que ahorremos tres Con la nada de las voces Y varios de veces Bañando sus lluvios Con varias cuenteles Paso ya de todo Yo a mi boda Me quiero que mi cima Siempre bailes sola, ya que vayas a bañar, y en la calabora, tu lírica suavemente se desploma. El marco no perdona, siempre parcolona, pero se perrera, pierdo la fresa, y tu depresión sobre tu puta cabeza. Represión en tu mente, a vida con firmeza, el marco no perdona, siempre parcolona. El marco no perdona, siempre parcolona, pero se perrera, pierdo la fresa, y tu depresión sobre tu puta cabeza. Represión en tu mente, a vida con firmeza, un valor con la cancha, es mi realeza, desde cada día me como con pareza. La cual yo me la fumo, la meto con tabaco y siempre la comienzo en bruma, yo la sumo de mis brazos, me sumo, en tuya grabación, me dando rumbo. Fumo el destino en mi rumbo, con tricomas, mi suelo, mi sueño, un grado, mucho más profundo, un mundo que está en cuenta, políticos, faltos de hierba, los días siempre del mar, y en los negritos, yo quedo en un estado crítico, autocultivo, yo más rico, ya sin veces, todo el mundo que está bajo daño. El de Seba, yo ni haga cambio, con letras, con tu mente, sin engaño, sus vecinas bajo el bolio, las ganan, yo, y traigo como un rayo. El no solo perdona, siempre parcolona, pero se perrera, pierdo la fresa, y tu depresión sobre tu puta cabeza. La presión en tu mente, habita con firmeza, los monos perdona, siempre parcolona, pero se perrera, pierdo la fresa, y tu depresión sobre tu puta cabeza. La presión en tu mente, habita con firmeza. Yeah, que pasa todo el siglo.